hola muy buenos días gracias por visitar a mi canal electrónica y más ahora a petición de uno de mis usuarios este mejor el vídeo ojalá que sea de su agrado no lo han hecho les pido que por favor se suscriban compartan y dejan comentarios y vamos a comenzar el vídeo este la petición es de que fuera el vídeo más esté hablando y explicando y menos limpiando ok perfecto vamos a hacer tres ensayos el primero voltaje contuino de corriente con tuina segundo prueba de amperaje de caída de voltaje y la tercera prueba de voltaje del alternador bueno vamos a comenzar hola muy buenos días el día de hoy vamos a hacer otro de la pila porque realmente uno de los de los que vio el vídeo pues me dijo que realmente no más estaba enseñando lo de la te limpia la pila pues lo voy a enseñar más detalladamente en este vídeo ya sin limpiar nada este lo que voy a lo que vamos a hacer vamos a conectar aquí la tierra con este caimán y este otro va a ser el positivo que vamos a conectar acá y las puntas de los caimanes van a ir así como va va a estar conectado el este el positivo aquí el negativo así y el voltímetro lo vamos a dejar puesto siempre allí donde dice este para medirla el voltaje directo como pueden ver ahorita lo tocamos y nos está dando 1261 o deje tocarlo bien ahí está 1261 que la batería está bien pero para la voy a poner los caimanes porque cuando estemos corriendo los ensayos y tengo que empezar el carro no se vaya a desconectar y ya dejarlo conectado no más así verdad el de la tierra lo voy a conectar con la tierra o es más es la tierra lo debo de conectar al último después de que conecte el positivo más para que no va a haber un chispazo o algo y este cable lo vamos a dejar el positivo para que no vaya accidentalmente pegarle algo lo dejé acá de este lado ahí para que no vaya a hacer ningún contrato cuando con el chasis del carro entonces aquí nos agarramos de cualquier lado no sé puedo de aquí de la batería a ver si ahora de atrás a esta crece que agarró y no más falta conectar básicamente la tierra la tierra la puede dejar aquí porque no hay bronca ahí está como pueden ver aquí ya tenemos la batería que no está dando que son 12 voltios 63 que indica que la batería está bien ese es el primero en el segundo cuando empiece el carro este se va a bajar el voltaje en en el voltímetro dependiendo de cuánto se baje así se va calculando cuántos amperajes de arranque tiene la pila por ejemplo él nos tiene que dar de 10 o sea se tiene que bajar aquí de 10 para arriba para que para que indique que la pila esté funcionando al 100 por ejemplo si baja de 8 a 9 va a arrancar el carro pero nos va a estar diciendo que ya las células en la batería este ya no están guardando tanta energía para descargarla los amperos que ocupa entonces de 8 a 9 la pila ya va a estar dando problemas si baja 5 o a 6 en el voltaje va a indicar de que la batería ya es basura y se ocupa a reemplazarla ahora vamos a suponer que llegan en ahí van a chequear la pila y y les está dando un voltaje más bajo supongamos que les de 10 o 11 voltios y cuando le pega la llave este pues no va a arrancar nomás el starter como que está débil como que quiere pero no no arranca entonces este lo que vamos a hacer en esa situación les voy a enseñar lo que van a hacer van a usar este uno como esto para cargar la pila este ahorita pues no lo voy a conectar porque realmente no se ocupa pero es muy fácil nomás se conecta el negativo y el positivo y aquí les seleccionan a que quiere de 4 o 5 amperos rápido carga rápido mediana y carga la pila otra cosa muy importante se desconecta la tierra para que se cargue esto directamente así para si hay una una fuga de luz si hay algún circuito que esté abierto allí le esté gastando la luz y la pila pues no va a cargar tan fácilmente entonces ya que la tenga cargada en la pila para otro día entonces ya puede seguir aquí en estos en estos en estos en este en el segundo test a veces en los aros son también les cargan las pilas gratis en este en muchos lugares para si no tiene el cargador yo el mío lo compré barato 150 en el sobrero así lo arreglé tenía un detalle pero lo arreglé me salió realmente bueno este ya para otro día cuando regresan le conectan la pila y si creen que algo en el carro tiene un circuito que le está bajando la pila este vamos a hacer otra clase para esa pero esa va a ser completamente diferente y también les recomiendo ver el vídeo donde éste se calcula el amperaje ese va a ser este hay de aquel ensayo lo hicimos en el que hace y en este lo vamos en el de ese para encontrar alguna fuga pero se va a hacer un vídeo siguiente bueno todos vamos a seguir este el segundo va a ser el segundo este el el ensayo que vamos a hacer ahorita va a ser el que el que no baje de aquí menos de 10 y ya que les había dicho lo voy a repetir de vuelta si baja así si si llega a 10 o más está perfectamente todavía buena la batería si es a 8 a 9 está ya desgastada y ya posible posiblemente le va a estar dando problemas y si llega a 5 a 6 aquí ya la salida de la pila ya no están no aguardando nada y ya es basura ya es para reemplazar la batería en caliente no entonces vamos con el ensayo voy a empezar el carro y ahorita regreso pero como pueden ver es el segundo ensayo y se bajó a 11.7 indicando que la batería está en excelentes condiciones vamos a continuar con el vídeo vamos con el tercer ensayo aquí claramente se puede ver que subió el voltaje a 14.18 indicando que el voltaje se puso más alto porque ya el alternador está cargando perfectamente la pila continuamos con el ensayo ok aquí estamos pero no creo que se vaya a ver también con el sonido del motor se lo voy a apagar y voy a capturar este número ok este no estoy mirando mirando el vídeo en vivo porque estaba ya empezando el carro pero voy a asumir que si llego a los 10 y que mi pila si esté bien a rato que el edita el vídeo lo voy a confirmar si no ustedes van a saber primero que yo ahora cuando ya vieron este será el segundo ensayo para ver el estado de los amperos de la batería ahora en el último que era el tercero que estábamos chequeando el alternador como vimos que estaba aventando 14 puntos y algo de voltios quiere decir que efectivamente el alternador estaba cargando la pila estaba cargando la pila para que este empezar al carro de hecho otra forma también de de ver que esté funcionando la el alternador es lo más desconectando la batería del negativo y si si se muere el carro quieres que quiere decir que tienes problemas con el alternador porque ya estando el alternador joli esté trabajando realmente ya no se ocupa la pila todo se va operando con el oper con el de este generador este ahorita después no tengo la llave si no si no lo testeaba nos a ver qué más eso ya vimos que el alternador tenía los 14 voltios y estaba cargando la pila y ya vimos que tenía los 12 voltios en el inicio son ya los tres los tres este ensayos ya se cumplieron y todos pasaron en el otro vídeo limpia las pilas pero realmente el este ensayo no es nada difícil es fácil nomás es no se les olvide nunca ponerlo aquí en voltaje directo baja y y conectarlo o el negro con el negro y el el rojo con el positivo como lo tenemos ahorita yo lo hice con los caimanes disculpen todo el alambrero allá pero básicamente es lo que es para poder yo ir a arrancar el carro que más le puedo decir así de las baterías en unas ocasiones se pueden reparar de las tapitas que tienen aquí tiene dos en esas tapitas la destapa ahorita no lo vamos a hacer la destapa y ya que la destapa se fija dónde está la línea donde debe de ir la agua no le ponga agua de la llave le va a poner agua destilada o de perdido agua de una botita de agua pero no de agua del de este de la llave porque la llave la de la llave tiene muchos minerales y va a causar problemas tiene que ir con agua destilada a quemadas podemos le puedo decir bueno en el segundo vídeo que les voy a hacer va a ser realmente nomás para este chequear si algo le va a estar esté consumiendo la luz de algún algún aparato que esté abierto un switch de la puerta del radio o algo y como lo vamos a encontrar verdad este chequeando los los amperajes pero se va a hacer un vídeo diferente realmente esta clase es bastante fácil porque nomás le pusimos los a los caimanes en el positivo y negativo y vimos las tres cosas el voltaje la potencia del amperaje cuando se baja el el voltímetro aquí y la tercera ya cuando se subió a los 14 que ya estamos viendo el que la del alternador ya está cargando la pila y no tenemos que andar moviendo los alambres y con esa sola vimos tres cosas bueno realmente ya llegamos al final del vídeo les deseo que tengan una bonita tarde si pueden suscríbanse denle like comenten y saludos de acá de tijuana baja california acá andamos en esta foto en las playas para que me conozcan adiós y adiós